Ayer en el Pleno se aprobó por consenso la moción que presentó Izquierda Unida. Se trata de hacer un trabajo muy parecido al que hemos hecho con Mi Barrio Córdoba, con los polígonos industriales, porque entendíamos que era una petición justa y necesaria e incluirlos dentro del mantenimiento y la conservación, tanto de acerado como de arboleda, como de todo lo que tiene que ver con la infraestructura básica, incluido el alumbrado, y que tengamos un mejor acceso a esos polígonos, también favoreciendo las condiciones más dignas para que la gente trabajadora se encuentre también a gusto, tenga espacio para aparcar, tenga unos acerados ordenados y para que la gente que va a comprar, porque muchos de esos polígonos se han convertido en grandes centros comerciales, se encuentre también cómodo a la hora de dejar su coche. Son grandes tiendas que tienen más que ver con cosas que, por ejemplo, líneas de riego, pienso... En esos polígonos industriales muchas veces se va a comprar cosas de gran volumen y se precisa muchas veces dejar el coche de manera un poquito más ordenada de lo que ahora mismo está. Entonces, en esa demanda vamos a trabajar en una mesa en la que trabajemos con las asociaciones de empresarios, con SECO y también instábamos a otras instituciones, en este caso a la Administración Central y a la Autonómica, a que también participara aportando en la medida de lo posible un presupuesto adicional al que va a aportar el Ayuntamiento de Córdoba.